Puebla presentó su nuevo refuerzo de cara a la apertura 2020. Se trata de Daniel Álvarez López, conocido como El Fideo. El futbolista nació el 22 de julio de 1994 en Guadalajara, Jalisco. Surgió de las fuerzas básicas del Atlas, equipo con el que hizo su debut en la Copa Libertadores en el año 2015 y días después tuvo su primer partido de Liga MX durante el torneo de clausura 2015. Para la apertura 2017, Álvarez llegó a los rayos del Necaxa, institución de la que llegó a la franja. El Fideo, como le gusta que le digan, se sitúa en el extremo derecho del campo. El equipo que dirige Juan Reynoso realiza pretemporada a la espera de que lleguen más elementos a reforzar el equipo. Hasta el momento se ha reportado la baja de Cristian y el polaco Meneses, lo que sorprendió a todos dentro del plantel.